Música Queremos conocer el Grupo Bukerín y por eso nos encontramos en la estación de servicio que tienen en Aranda. Vamos dentro que está Fuenzanta esperándonos. Acompáñanos. Música Y hoy estamos con Fuenzanta Esteban, responsable del Grupo Bukerín. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, estamos aquí para conocer un poco cuáles son los orígenes de ese Grupo Bukerín. Cuéntanos, ¿cuáles son esos orígenes? Bueno, pues los orígenes son, funda este Grupo Bukerín, Félix Bukerín Gutiérrez, y empieza comercializando cualquier producto que se pudiera vender. Baja de hecho Aranda, se dedica al transporte y lleva todo ese producto a Illón y la zona de la comarca. Y así empieza lo que es el Grupo Bukerín como tal. Y actualmente, ¿qué sectores abarca este grupo? Bueno, abarca varios sectores, entre ellos la compra y venta de cereales, fertilizantes, fitosanitarios, semilla certificada. Además, tenemos la distribución de combustibles a domicilio, estaciones de servicio, que tenemos siete ya en concreto. Distribución también de Coca-Cola y Mau en la zona nuestra, que es en la de Segovia. Y bueno, pues nos dedicamos un poquito a todo, tocamos muchos ámbitos. Desde luego, vamos a profundizar luego más adelante en algunos de ellos, pero siendo un grupo tan amplio con varios sectores, entiendo que genera muchos puestos de trabajo. Ahora mismo, actualmente, somos aproximadamente unos 110 empleados en el Grupo Bukerín. Porque nos dedicamos también a la restauración, cosa que se me había olvidado decirte antes, pero engloba tanto Félix Bukerín SL como Copac USL 110 empleados. Se dice pronto. Se dice pronto, sí. Tenemos entendido, porque hemos estado buscando un poquito de información de la empresa antes de venir, del grupo, que lo primero que hicieron fue poner una gasolinera en Aillon. ¿Por qué se decide diversificar la línea de negocio hacia esa zona? Félix Bukerín Gutiérrez empieza con esa estación en Aillon y lo que hace es lo primero dar un producto a su pueblo, en este caso el combustible a su pueblo. Y luego, pues como cualquier persona quiere empezar a abrir un poco todo ese espacio y empieza a crear otra serie de estaciones de servicio, como es en Segovia todavía, Riaza, Castillejo de Mesleón, Fresno de Cantespino, eso en la zona de Segovia. Nos pilla cerquita. Sí, no nos pilla lejos, nos pilla lejos, nos pilla cerca, nos pilla cerca. Desde luego. Si hablamos de este servicio, también contáis con servicio de gasolio a domicilio. Sí. ¿A quién nos está dirigido, no sé si particular? No, está dirigido a todo el mundo, desde empresas que tengan sus naves, vehículos industriales, camiones, hasta la persona que tiene la calefacción en su casa y le distribuimos el gasolio a calefacción. Está dedicado a calefacción, también a agricultores, tractoristas, con sus propias naves y demás cooperativas y empresas, cualquiera de ellas vale para poderles llevar a gasolio a distribución. Y estamos hablando de cualquier tipo de persona, empresa y tal, y en cuanto a zonas, ¿en qué zonas dais servicio? Pues damos servicio, tenemos ahora mismo cuatro centros de distribución, que es en la zona de Cantalejo, Sería, Segovia, Castrillo de la Vega, que está aquí bien cerquita, San Esteban de Gormaz y Guadarrama, en la sierra de Guadarrama y en el Guadarrama Pueblo. Si hablamos de la situación de servicio de Aranda, ¿desde cuándo está en funcionamiento? Aproximadamente llevamos dos meses. El proyecto llevaba ya tiempo, pero realmente desde que empezamos a ver un poco la estación, es desde hace dos meses cuando ya empezamos a hacer la venta al público. ¿Y qué vamos a poder encontrar en ella? Pues en ella principalmente los precios más competitivos. Intentamos que sea un precio un poco equiparado y que sea competitivo respecto a otras marcas que ya existen en el mercado. Y los productos, pues los básicos, Gasolina 95 y ahora mismo AdBlue, que es algo que ya está puesto en el día a día de todos los vehículos. Doy fe de lo de los precios, ¿eh? Sí, sí, porque a mí es que me lo han comentado ya, me han dicho, ¿no has visto esa estación? Hay que repostar en ella porque sí que es cierto que hay esa competencia. Pero claro, entonces a mí me surge otra duda, ¿puede repostar cualquier persona o se necesita ser socio o algún...? Nada, no es ni una cooperativa, esto pertenece al Grupo Boquilín, es una estación más, es una estación de servicio que es autopago. Puede venir cualquier persona a repostar con su propia tarjeta. Ya está, no tiene que ser ni socio ni tiene que pedir permiso para poder venir a repostar. Simplemente con su propia tarjeta, lo único que siempre tiene que ser con tarjeta, no se acepta ningún tipo de metálico, ¿vale? Ni de efectivo, como tal en el autopago. Entonces solo puede ser con tarjeta. ¿Hay algún horario o algún que esté cerrado...? No, por ahora, bueno, por ahora hay una persona que hasta que empecemos y, pues bueno, pues un poco también para indicar a la gente para que pueda, para facilitarles un poco el funcionamiento. Pero realmente luego va a ser una estación de 24 horas que en cualquier horario vas a poder venir a repostar. Y aquí dos meses, me decías, pero hay otro área de servicios si nos desplazamos a una localidad que está muy cerquito de aquí, que es Castrillo de la Vega, que esa creo que lleva en funcionamiento ya más tiempo, ¿no? Sí, llevamos tres años desde que se compró, dos años con la restauración y tres con la estación de servicio y además un centro de distribución que tenemos. ¿Y cuáles son los próximos proyectos o hacia dónde se está encaminando Grupo Buquerín? Bueno, realmente proyectos así grandes o hacer otra gasolinera, por ejemplo, no sería de acuerdo. Pero sí que es verdad que lo único que pretendemos ahora es potenciar un poco, en todas las zonas en las que estamos, potenciarlo más la marca Buquerín y poder estar más fuertes, ¿no? En todos esos ámbitos donde, en todas esas zonas que ya tenemos cobertura, pues potenciar más y estar más presentes en todas ellas. Pues ha sido un placer poder conocer contigo este Grupo Buquerín. Muchas gracias, Bea. Gracias por todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!